¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que estén muy bien. En este video vamos a ver otro ejemplo de integrales por sustitución o cambio de variable de variable. Pero en este caso vamos a ver un ejemplo raro, ¿sí? Que generalmente uno al comienzo diría, oiga, esto no se puede hacer por cambio de variable, pero vamos a ver que sí se puede. ¿Listos? Si ya viste los videos anteriores, te invito a que practiques a ver si lo puedes resolver. Generalmente lo que uno hacía cuando hay una división es derivar lo que está en el denominador. La derivada de lo que está en el denominador es derivada de x, 1, y derivada de menos 8, 0. Pero mira que eso no está arriba, ¿sí? O sea, este 1 no está arriba y tampoco puedo cuadrar para que este 1 se convierta en x más 5. Pero algo importante es lo siguiente. En estos casos, lo que tenemos que hacer es sustituir la variable, o sea, tenemos que mirar que vamos a cambiar las variables. O sea, lo único que yo tendría que cambiar sería esta x por algo que diga la nueva variable y el diferencial de x por un diferencial con la nueva variable. El 5 no me interesa si lo cambio o no, porque lo que me interesa es cambiar las variables. ¿Listos? Algo importante. Yo siempre veo que si aquí la variable está con el mismo exponente, es porque muy probablemente se va a poder hacer con el método de sustitución. Pero bueno, vamos a empezar como si fuera cambio de variable y ya te explico, te explico por qué es que vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Entonces, empezamos haciendo el cambio de variable, o sea, vamos a cambiar la u por lo que está en el denominador, x menos 8. ¿Y por qué hacemos ese cambio? Pues porque lo que me interesa es que en el denominador solamente haya un término, porque es que hay dos términos y eso le complica a uno la solución. Entonces, vamos a cambiar esos dos términos solamente por la letra u. Pero, algo importante, obviamente siempre tengo que derivar ¿para qué? Para buscar por qué voy a cambiar el diferencial de x. Entonces, derivamos aquí la derivada de u, diferencial de u igual a la derivada de x que es 1 y ponemos el diferencial de x. ¿Listos? Aquí nos quedaría 1 menos 0 que es 1, ¿sí? Bueno, ya vimos cómo se hace esto. ¿Listos? Ya sabemos que entonces lo de abajo lo vamos a cambiar por la u. El diferencial de x lo vamos a cambiar por el diferencial de u. Pero me falta ver por qué puedo cambiar esa x, porque tengo que cambiar todas las variables. Entonces, ¿cómo hago para cambiar la x? Pues mira que aquí es muy sencillo. ¿Por qué? Pues porque como aquí dice x, si lo despejamos ya sabemos por qué cambiarlo. O sea, de aquí vamos a despejar la x. O sea, este 8 que está restando pasa al otro lado a sumar, entonces nos queda u más 8 es igual a x. Y entonces aquí ya sabemos que esta x la podemos sustituir por u más 8. Mira que ya con esto sustituimos todas las variables e hicimos lo importante, que en el denominador ya no haya dos términos, sino solamente uno. ¿Listos? Entonces, eso era lo diferente y por eso era que este ejercicio era dificilísimo. Pero bueno, entonces hacemos la sustitución. Aquí nos quedaría igual. Como hay una división, sigue quedando la división. En el numerador dice x. ¿Por qué cambio la x? La cambio por u más 8. Luego dice más 5. Pongo ese más 5 porque no me interesa si lo sustituyo o no. Igual no es una variable. En el denominador que dice x menos 8, que eso lo cambiamos por la letra u. Y luego dice el diferencial de x, que lo cambiamos por el diferencial de u. Aquí parece que hubiéramos hecho algo más complicado porque esto se ve más difícil, pero vamos a ver que no es más difícil. Incluso ya hicimos lo que, por lo que hicimos la sustitución, para que en el denominador ya no haya dos términos, sino haya solo uno, que eso nos hace más fácil la solución. Algo importante es que yo aquí veo que esta suma, la suma de 8 más 5, pues esa se puede hacer. Entonces, antes de seguir haciendo nada más, voy a hacer esa suma para que todo me vaya quedando más sencillo. Entonces, aquí nos queda integral de u y 8 más 5, eso es 13, dividido entre u, diferencial de u. Todavía aquí no podemos resolver esa integral, pero algo muy importante es que podemos ya separar esto en varias integrales y eso ya lo vimos en videos anteriores. Recuerda que, pues te voy a dar un ejemplo cualquiera para que veas qué es lo que se hace aquí. Recuerda que cuando tenemos fracciones homogéneas, por ejemplo, 5 cuartos más 3 cuartos, recuerda que siempre que tenemos fracciones con el mismo denominador, dejamos ese denominador y hacemos la suma de lo que está arriba, o sea, haríamos 5 más 3, 8. Pero bueno, voy a poner aquí 5 más 3. No voy a hacer esa operación. Dejamos el denominador y hacemos la operación de arriba. Mira que en este caso, ¿para qué me sirve esto que te expliqué? Porque mira que aquí tenemos una suma dividida entre 4 y eso podríamos devolvernos para convertirlo en dos sumas, que eso es lo que me interesa. Voy a convertir esto en dos sumas para que me queden dos integrales aparte y así poderla resolver más fácilmente. ¿Listos? ¿Qué es lo que haríamos entonces? Mira que el denominador va a quedar como denominador de todas las fracciones y pues esto lo separamos, la suma la separamos cada uno en su fracción. ¿Listos? Entonces voy a hacer eso. Entonces, ¿cómo nos queda? Nos queda integral de... Primero dice u y le ponemos su denominador sobre u. Obviamente con el diferencial de u. ¿Sí? Ya separamos la u. Ahora más... En la segunda integral separamos el 13. 13, obviamente, con su denominador y con su diferencial. ¿Sí? Lo que hicimos fue separar la u y el 13. Ahora sí me quedaron dos integrales muy sencillas. Pues aquí de una vez, u sobre u, eso es 1. Más bien simplifiquemoslas con rojo para que se note. Entonces, u sobre u es 1. Y la integral del diferencial de u, pues eso es... u más... Aquí, bueno, me voy a saltar un paso, ¿no? Este 13 lo sacamos y nos quedaría multiplicado por el diferencial de u sobre u. Mira que aquí nos quedaría diferencial de u sobre u o 1 sobre u, que es lo mismo. La integral de 1 sobre u es logaritmo natural de u y por último ponemos la constante de integración. ¿Sí? Bueno, aquí me salté un paso que espero que ya me lo haya podido saltar. Por último, ya terminamos, ya integramos, pero nos falta volver a la variable inicial. O sea, tenemos que iniciar con x y terminar con x. Entonces, vuelvo a mirar que donde diga la letra u la voy a cambiar por x menos 8. Entonces, aquí... En lugar de u, x menos 8, más 13, logaritmo natural de u, pero la u es x, si era x menos 8. Pero en reviso, así, x menos 8. Y más la constante de integración. Y listo, ya con esto termino mi explicación. Pero como siempre, por último, te voy a dejar un ejercicio para que ahora tú practiques. Te invito a que resuelvas este ejercicio, practica y verás que así cada vez te va a parecer más sencillo y comparas con la respuesta que te voy a mostrar en 3, 2, 1. Lo primero que siempre tenemos que hacer es revisar si sí se puede hacer por sustitución, ¿no? En este caso, pues, sería porque aquí dice x y arriba también dice x, ¿listos? Pero bueno, sustituimos lo que está en el denominador x más 4. Lo vamos a cambiar por la letra u. Y si derivamos diferencial de u igual a 1, diferencial de x. Y, pues, necesitamos, ya tenemos el diferencial, ya tenemos por qué cambiarlo de abajo, pero necesitamos mirar por qué cambiamos la letra x porque no puede quedar la variable x y la u. Entonces, aquí despejamos la x. Este 4 que está sumando pasa a restar, nos queda u menos 4 igual a x. O sea, ya sabemos que la x la reemplazamos por u menos 4. Entonces, x, u menos 4. Luego dice menos 3. Abajo dice x más 4, que eso vale u. Y el diferencial de x lo cambiamos por diferencial de u. Aquí lo mejor, pues, es hacer esta operación, ¿no? O si quieres, podrías haber separado en tres integrales. No hay problema. Aquí nos quedaría u menos 7, diferencial de u sobre u. Y, pues, separamos, ¿no? La u en una integral con su denominador y su diferencial. Y el menos 7 en otra integral con su denominador y su diferencial. En este caso, pues, el 7 que estaba aquí, de una vez lo sacamos. Lo pusimos afuera, ¿sí? Para que lo veas más fácil, aquí simplificamos. Entonces, nos queda la integral de el diferencial de u, que es u, o la integral de 1, que es u, menos 7 por la integral de du sobre u, que es logaritmo natural de u más c. Y siempre al final volvemos la u como x más 4. O en este caso, en lugar de la u, x más 4, menos 7 y integral de logaritmo, integral no, sino logaritmo natural de x más 4 más c. Y, bueno, espero que te haya gustado mi forma de explicar. Y si es así, te invito a que veas los demás videos del curso para que profundices más acerca de integrales por sustitución. Aquí también te dejo algunos videos que estoy seguro que te van a servir. No olvides comentar lo que desees, comparte este video con tus compañeros y compañeras y seguro te lo van a agradecer. Te invito a que te suscribas al canal, a que le des un buen like a este video. Y no siendo más, bye, bye.